Pero me quiero ir con Cabeto, Diana, entiéndeme. Pues sí, eso sí. Si averiguamos que Cabeto no tuvo nada que ver con la muerte de Abel, ¿no? Jenny, ¿a qué le tienes miedo? Si tu detective no es culpable, entonces me da miedo saber que... que Cabeto sí, que Cabeto es culpable, que mató a Abel. Entonces tienes que mirar a ver si lo quieres al lado de tu hijo. No, yo no podría volver a mirarlo en la cara. Yo no se lo voy a perdonar, no. Con la razón tenemos que tomar decisiones, Jenny. ¿Qué decisiones, Diana? ¿Huir? ¿Huir con los niños? ¿Dejar todo? Pues sí, pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo así que qué vamos a hacer? Confiar en nosotras, en nadie más. Mira, nos tenemos que quedar calladas, hacer como si nada ha pasado. Yo voy a ir a hablar con Camilo, a ver qué información le puedo sacar. Dios mío, ¿estás confiando todavía en él? Ay, que no, yo no me voy a poner en las manos de Camilo. Me voy a ponerse en las manos de la DPJ. No, Diana, no. Jenny. Lo estamos haciendo por nuestros hijos. Confía en mí, por favor. Confía. Sí. Cuento con tu silencio. Cuenta con que si yo abro mi boca, Aníbal va a callarme. Ay, tío. Tengo mucho miedo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Yo también. Ven conmigo de Camilo, ¿sí? ¿Por qué no vienes? Ay, no. Ya, por favor. Ven. Te miro, respiras y duermes cachada y un ángel me ve sonreír. Decimos que vamos a salir. Ya no, no. No, no te entiendo, Aníbal. Que nos vamos a ir del país. ¿Todos? Todos, mamá. Diana, Jenny, los niños. Y por favor no nades contra la corriente porque es una decisión ya tomada. Mamá, ahora que el detective está en la cárcel, la DPJ se va a ensañar con nosotros. Pero si nosotros nos vamos, ¿a quién van a seguir investigando? A nadie. Y el detective se va a hundir definitivamente. No, no, no. Yo no pienso salir huyendo del país como una cucaracha. No vamos a salir huyendo, no vamos a salir como Octavio. Vamos a salir enfrente de la mirada de todo el mundo y no nos van a poder detener porque no tienen nada en contra de nosotros, mamá. Sí, tienes razón. Nada. Bueno, bueno, pero ustedes están seguros de que yéndonos del país vamos a terminar por fin de estar perseguidos, o sea, se va a acabar toda esta pesadilla. Sí, absolutamente. Si nos vamos, la DPJ, lo único que va a obtener como resultado de su investigación es a uno de sus detectives condenado a... ¿cuántos años? Treinta años, como mínimo. ¿Pero en qué condiciones nos vamos a ir? Ustedes no me van a llevar a pasar dificultades. Mamá, nos vamos a ir con todo nuestro dinero, por eso Pascual está aquí. Pero ahora lo que tenemos que lograr es que Diana, como presidente de Ingemontes, apruebe la venta. No, yo no voy a poder hablar. Ven, nos vamos. Tú, Diego, tú, por favor, ¿para qué nos vamos? Amiga, hágame un favor. Si, si, Aníbal o cualquiera pregunta que nosotros dónde estamos, dígales que salimos, salimos a... a la peluquería. Bueno, mejor dicho, si no pregunta que no les diga nada. No, 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 señora Diana, ¿por qué no avisan? Mire que la señora Jenny está embarazadita y de pronto le da un mareo o algo. No, no, no. Además, a don Aníbal no le gusta que usted salga sin escoltas. Estoy avisando, Amiga. Y usted tranquila, que no vamos a hacer nada. Diana, a ver, a ver, ¿te lo entiendes? Sí. Pero qué problema hay en que nos vayamos de viaje, ¿ah? Así comencemos una nueva vida, ¿no? Mira, Jenny, uno puede correr de los sitios, pero de los problemas no. Además, ¿tú crees que Aníbal qué? Que él va a dejar de traficar, lo va a hacer en cualquier sitio del mundo donde estemos. Jenny, mira, yo pensé que tú también querías que Cabeto dejara este negocio. Sí quiero, Diana, sí quiero, pero... Ay, te lo he repetido mil pesos. Ni te desquites conmigo, sí, más bien arranca, que nos van a ver, sí. Mujer pasajera con alma viajera te llevas mi ser. Hay amores que brillan en la oscuridad que pasan en la eternidad. Amores que nunca se dejan vencer, te levantan, te hacen crecer. Mi, por favor, gracias. Señora, ¿usted qué hace aquí? Me encanta encontrármelo acá, doctor Ramírez. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Yo vine porque vine a visitar a su detective. Tengo información que yo pienso que les pueda ayudar y quería ponerle manos de la EPJ. En sus manos, que es el director. ¿Ex director? No veo por qué les sorprende. Gracias a la familia Montes, los detectives que estábamos en el caso salimos muy mal librados. Uno fue suspendido, está siendo investigado, el otro está aquí en la cárcel y yo fui destituido. Lo siento. De verdad lo siento. En todo caso, la información que yo tengo pienso que puede ayudarles, al menos a que Camilo Pulido salga libre otra vez. ¿Por qué se supone que yo debería confiar en usted? Camilo lo hizo y ahora está en la cárcel. Usted nunca mostró interés en colaborar. Mire, doctor, lo que pasa es que yo antes no tenía certeza de ninguna de mis sospechas acerca de los negocios de mi familia. ¿Y ahora sí? ¿Estás segura? Sí. Hay una persona que que me habló del trabajo que hacía Abel Cruz y me confirmó que él traficaba. ¿Una persona? ¿Quién? Ay, no. No, no me haga eso. No me pregunte porque yo no... Yo no quiero comprometer a nadie ahorita. Sí, lo entiendo. No se preocupe, no voy a insistir. Además porque creo tener una idea acerca de quién es.